¡Suscríbete al canal! 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 y va a ir con todo parece que es el número 9 el que patea viene ahí frente al José se la dejó a Bocajarro, sí señor un regalito, la adelantó la Navidad el José ahí José Mesa, sí señor, le dijo le dijo en inglés, thank you so much muchas gracias, con esa me adelantaste la Navidad qué regalito le dieron el arquero para que pudiera tapar ese pedal se la perdió entonces el número 9 Willy que tenía para haber colocado el empate y hasta ahora yo creo que Francisco Urróz va a salir con todo va el centro buscando arriba, cuidado que le va a quedar arriba ahí está el enganche primero, muy bien Ricardo Ose queda complicado eso no es penal ay, ay, ay le dirían falta pero el árbitro dice simplemente que es un balón a tierra sale para jugarlo arriba, cuidado que se viene la contra qué manera de desaprovechar las oportunidades el cuadro de línea alta ahí tenía un penal para colocar la igualdad de este partido y dejarlo unir la oportunidad 13 nombre nombre del jugador que ingresa tiene Vicente entonces con la número 13 y ya espera en la banda para hacer su ingreso sale el balón para buscarla simplemente en el despeje y buscando medianía del campo ahí con todo quería arrancar ahí Antonio Becerra falta contra Antonio ahí tiro libre directo era simple, sí señor estamos viviendo acá la tremenda liga de José Miguel Carrero en vivo y en directo para ustedes para el balón simplemente para buscarla va el cuadro blanco hasta ahora activos para ustedes agradecer a nuestros auspiciadores también que están con nosotros siempre mecánica integral, mantenciones, diésel y bencineros diagnósticos, escáner y freno y mucho más búscalo en Angamo 79 52 la cisterna mantenciones mecánica integral constructora SYIT búscalo también en Google como www.constructorasit.cl infórmate más con los mejores ventademotores.cl puedes encontrarlo en los números 965 11 40 54 o al 965 02 78 42 de la marca Suzuki Chevrolet, Kia Hyundai y mucho más Ozuka Ozuka Suchi también encuéntralo en Pedro Guirre Cerda 109 84 promociones todos los días en el número 98 60 54 81 la jefa fajitas y mucho más Ozuka Suchi hoy día estamos premiando a la figura de este partido con MS1 Sport y también los premios que entrega MLS 7 Fútbol Jóven que estamos transmitiendo este gran partido y también los regalos de la liga José Miguel Carrera acá con la entrevista tendremos la previa también que ustedes la pueden ver en vivo y en directo y disfrutar este gran partido para la bola cuidado que la toca por el sector izquierdo simplemente para hacer el enganche ahí está el número 4 va con todo Meléndez se equivoca Meléndez ahí en el pase estamos en vivo y en directo para ustedes sal a dudar a toda la gente que está en sintonía viviendo acá el fútbol hay falta dice el árbitro simplemente mencionar que estos cuadros tendrán grandes partidos la otra semana ahí estaremos informando quienes son los rivales de la otra semana ahí lo pueden ver en pantalla cuáles serán los rivales de estos dos grandes equipos la próxima semana va a venir el tiro libre directo sí señor el árbitro ya prepara sí señor va a venir la bomba viene la bolita ras de piso recupera la línea alta hasta ahora el marcador está 3 a 2 está un partido de infarto con harto calor acá en la cancha se siente el fútbol cuidado que está adelantado el capitán quería su cuarto gol personal pero hasta ahora lleva el hack trick y por favor que se lleve la pelota hoy día línea alta que reclama en el fondo estamos activos para ello cuidado que va el balón ahí para el toquecito simplemente con el tacón ahí que linda va por dentro Antonio Becerra Antonio con el enganche tiene para tocarla atrás simplemente busca con el número 14 Luis Gamboa nuevamente para Becerra Becerra se quiere juntar con Gamboa Gamboa que está con marca busca el sector medio el número 12 que recién ingresó que Sánchez Sánchez distribuye arriba con toda la bola buscando dirección al capitano está habilitado sí señor está linda para el 9 ahí está el capitano llega o no llega quien llega primero el enganche simplemente el árbitro deja continuidad de juego para que la maneje Becerra Gamboa con el toquecito simplemente para el 10 Ulloa abre la bolita el pase el de un 2 arriba el cabezazo y primero Ricardo Oses el guardabeta balón que lo despeja simplemente para saludar también a nuestros auspiciadores Balsemar recordar que hoy día estamos premiando la figura del partido hoy día la cogemos y hasta ahora hasta ahora los candidatos son varios tanto el cuadro de línea alta como el equipo de Francisco Urros harto calor acá en el Barrancón saludar a toda la gente también que hace posible esta liga el señor Carlos Berrán Enchea y también el señor Raúl que también pueden ver la previa que tuvimos a este torneo el año pasado donde habló don Raúl contó también la historia de cómo se formó esta liga esta liga José Miguel Carrera la puede buscar en YouTube en nuestro canal Liga José Miguel Carrera TV y disfrutará hay un cambio señores y señores deja la cancha bueno de lo grande de ahí muy bien de gran cometido el número 8 Antonio Becerra ingresó con la número 13 Vicente para el cuadro de Francisco Urros simplemente el partido se toma una pausa una tranquilidad hasta ahora porque los dos equipos están jugando más en medio campo que arriba que en zona ofensiva lo piden pero no se muestra nadie ahí reclamando también para que se acerquen Willy con la falta contra Willy va a haber cartón amarelo sí clarito lo pinchó ahí para José Enríquez Mármoles búscalo también compañía limitada Mármoles González Mármoles en el número 987 84 98 12 o en el correo mármoles gonzález arroa gmail.com arriba pedía penal nada dice el colegiado arriba nomás va la bola va por la orilla buscando arriba despeja nomás ahí el número 25 en la espalda con la tranquilidad quieren pegarle a la bolita ahí está muy bien Ulloa quieren juntar con Gamboa el balón nuevamente para Gastón ahí está el capitano despeja nomás el balón quieren salir jugando simplemente el cuadro blanco que hasta ahora lo gana por 3 goles a 2 este partido 3 goles a 2 lo está ganando Francisco Urós el 4 que decide jugar atrás nomás tranquilito simplemente el balón que le queda aguanta ahí el señor Marcelo Córdoba autor de uno de los goles del partido sale línea alta quiere buscar el empate hasta ahora lo tiene a boca Jarro pero no ha podido tuvo un penal y lo falló Willy va por la orilla el pie de Córdoba está solo por la orilla el balón que gana el cuadro blanco simplemente con el toque estamos saludando hoy día y eligiendo también a la figura de este partido que estará siendo premiada por la liga José Miguel Carrera MLS 7 y también por MS1 Sport nuevo pisador acá de la liga con sus implementos para los mejores de la cancha hidratación hidratación seguimos viviendo este segundo tiempo acá después de la hidratación para los players que tienen que hidratarse tomar agüita porque hace mucho calor acá en el barrancón la toma Rivas Marcos se la pedía muy bien el 10 ahí está muy bien para Alfredo Ulloa sale jugando simplemente para el toquecito le pedía la falta si ay 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 Córdoba que llega tarde de tiempo tengo que escuchar el sonido de ambiente ahí muy bien el colegiado va simplemente para el enganche sale jugando campo el número 4 Ismael Melindez con la tranquilidad buscando al 5 ahí está José Enríquez buscando nuevamente a José Mesa el balón para el número 4 ahí está Melindez el calumni que le dicen va por dentro Gamboa no la tocaba el bicho recupera está habilitado si se lleva está buena va por la orilla Rivas que se quiere jugar la persona viene Rivas que buena que ha hecho Rivas viene por todo por este sector izquierdo va Rivas quiere hacer el enganche simplemente se frena toca arras de piso avanza nomás para el avance va con todo Rivas Rivas por dentro Rivas en el área zona roja cuidado si la toca atrás se puede ser viene la bolita pasada nada nada que se pare no más simplemente un refalón va el balón para que quede para Córdoba cuidado que va de cara ahí está con todo Córdoba que es una locobotora expreso polar por la banda derecha viene con todo para sacar el centro Córdoba ahí le queda nuevamente a Córdoba Cris por dentro por fuera se va a jugar personal viene Córdoba dos se engancha tres muy bien Córdoba y si la toca puede ser terrible viene el pasecito está habilitado nada Willy que lo veía pasar pero llegaba muy bien el cuadro de Francisco Rós con José Mesa la recuperación está muy bien del cuadro de Francisco Rós pero que deja el impacto está fuera de juego clarito va a jugar rápidamente línea alta está para el pase esperando el número 25 acá en la banda los piden que se acerquen Willy que se arranca viene por todo Córdoba Córdoba que quiere el empate va Córdoba la toca nuevamente llegó un carabinero también algo pasó parece afuera porque está bomberos viene por la orilla la está pidiendo por la banda está para el pase simplemente cuidado por firme la busca con todo Ulloa está Rivas pidiendo el balón Rivas Quillera aguanta va por dentro no ahí está Rivas la espera quiere ir por dentro por fuera avanza Rivas gana no más ahí viente el puntapié va por todo está con todo Ulloa ahí está muy de gantón uno de los capitanes de este gran equipo Francis Curros va por la banda cuidado que esta es buena la pide dentro del área sale de ella nuevamente para el corte viene Córdoba este que rapidito por la banda va Córdoba no tiene cara por dentro muy buena Córdoba y se la toca ahí al otro lado lo tiene enmarcado pero no había nadie más falta contra Córdoba nuevamente pide la falta que lo tenían tomado viene la modificación en cuadro de línea alta ahí cambia en el cuadro blanco también ya la pide en el área va por la orilla la busca simplemente para Córdoba quiere sacar el centro ahí puede venir están a punto de la igualdad del partido pero hasta ahora lo gana simplemente Francis Curros 3 a 2 cuando quedan medio de 10 minutos para finalizar este encuentro hasta ahora Francisco Curros que está apretándole el acelerador Rivas que la pide acá en la banda solito el balón es para Ulloa Alfredo querían buscar a Gastón pero no porque llegaba muy bien el defensor ahí hasta ahora vayan escogiendo figuras del partido figuras de partido de este match que va a ser premiado por MS1 Sport MLS 7 y también la liga José Miguel Carrera en impact estaba en fuera de juego Gastón está para cualquiera este partido gritando harto también los guardabetas nadie más arriba el partido se pone lento un poquito y sin destino sin conexión los pases ya la tiene abierta calor que pasa también una complicación para este partido es un aspecto fundamental el calor acá en el barrancón sale jugando simplemente por la orilla sin recuperación el balón queda ahí momento todavía falta previa dice el árbitro Córdoba que pide cambio quedó deshidratado Córdoba y el cambio ya se efectúa muy bien Córdoba ahí para los aplausos ahí que bajan para este gran jugador Córdoba uno de los autores de los goles de este partido hasta ahora el marcador marcador activo tres para el cuadro de Francisco Urróz dos línea alta cuidado cuidado que viene Willy el balón que lo había abierto está el once con todo esperando que Claudio albear va el cabezazo cuidado primero el guarda ahí estaba José Besa reclamando José también con la uno en la espalda el balón en mitad de cancha despeja la más línea alta para el balón de manos Vicente que la va a sacar de manos muy buena la que hizo Sergio Morales el balón es para Willy en sector medio central se maneja el balón buscando el avance si la toca por arriba cuidado que esta es linda esta es linda pero José Mesa dice no 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 hay una pared y un cerrojo aquí en este arco se cumplen 25 a 5 del final señores y señores cinco minutitos para finalizar este segundo tiempo hasta ahora lo está ganando momentáneamente el cuadro de Francisco Urros hay tiro libre directo ya se juega ya raruda el árbitro va el balón arriba cuidado que esta es linda viene para que vaya con todo Becerra Becerra para el centro quería buscar el cuarto de Ulloa pero no congeniaban no conectaban ahí los compañeros raruda las acciones el árbitro del partido ya se repone el balón para que la tome Ulloa Alfredo nuevamente el balón para el número 4 ahí está Meléndez el calule muy bien la desinteligencia del cuadro pero muy bien y efectivo el cuadro de línea alta el balón sale no han encontrado en este segundo tiempo a Claudio Valverdear que está ahí pidiendo el balón linda bola ahí está Calule retocer y las acciones nuevamente el balón para Sergio Morales simplemente con Ulloa Gambúa retocer recupera el cuadro de línea alta cuidado ahí 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 cuidado que va la bola ahí con Vemencia pedían la falta ay 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 sí señor ahí amarilla sí lo venía cantando hace rato ahí está el cartón para el número 12 Sánchez abonestado se está acabando este partido lo está ganando el cuadro de Francisco Ross por 3-2 a línea alta acá en esta segunda fecha del torneo vamos escogiendo figuras de este partido Cristian ¿qué te ha gustado a ti en el cuadro azul? perfecto el número 11 sí que es el señor te lo digo el tiro Claudio Alvear uno de los candidatos a llevarse la figura destacada en el cuadro de Francisco Urromba Gustavo Arto el trabajo de Gastón Ulloa uno de los capitanes y también la solidez que tienen atrás cuidado que viene el tiro va el arquero a buscar arriba muy buena la del Ricky ahí estaba Oces quería hacer a los Chilaber un golazo pero tuvo opciones de juego ahí opciones de remate intentó nomás ahí el guardameta Ricardo Oces lindo partido que estamos viendo acá por las pantallas de Liga José Miguel Carrera arrancamos el 20-24 a todo ritmo en breve se termina con harto calor acá en el barrancón va con todo buscando por el medio Gamboa retroceder más no se compliquen en el fondo porque una lo puede pagar caro para los dos equipos viene a ras de piso estaba en fuera de juego claramente corrió antes el grillito va por la orilla despejando el cuadro azul son los últimos minutos si señores se va a terminar esto el árbitro que le da la victoria si señor ganó señores y señores Francisco Urróz por tres goles a dos a línea alta en este apasionante partido que tuvimos lo iba perdiendo el cuadro de Francisco Urróz levantó la batuta ahí con un hack trick del señor Gastón Ulloa y con esto señoras y señores decimos tres para Francisco Urróz línea alta dos en este gran partido que lo ganaba momentáariamente línea alta pero dejó que el cuadro rival tomara la batuta y se lleva la victoria el cuadro blanco si señor figura del partido y con su hack trick personal para que se lleve el balón Gastón Ulloa figura destacada en el cuadro de línea alta el señor Claudio Alvear nos despedimos con esto Cristiancito por favor despídase de la gente de este gran partido que tuvimos hoy día en la liga José Miguel Carrera TV chao y nos vemos la próxima semana que tengan un muy buen fin de semana se despide entonces Cristiancito DJ 3DO y acá Sebastián de la Rosa muchas gracias por habernos sintonizado muchas gracias vean la previa vean los comentarios previos de este torneo y la segunda fecha se lo lleva el cuadro de Francisco Urróz tres línea alta dos termina el partido muchas gracias gracias